¿Cómo les tocó, cómo les llegó tan de cerca la noticia de Suárez en las últimas horas? No, todos sabemos que la verdad que para nosotros es una lástima. Bueno, esperemos que no sea nada grave y que Luis pueda estar con nosotros porque es un jugador muy importante para el equipo, para la selección y bueno, esperemos que salga todo bien y que pueda estar con nosotros. Sabemos todo lo que implica Luis en Uruguay, en esta selección. Es un jugador determinante para nosotros y es una lástima que haya sufrido esa lesión a tan poquito de empezar la Copa. Pero bueno, confiamos en que se va a recuperar, confiamos que se va a poner bien y que pueda estar con nosotros.